¿Buscas juegos digitales más baratos? Yo y 6 millones de personas más ¿Ya hemos ahorrado platita en Eneba? Descarga su app o entra en la web Ya disponible en Latinoamérica Comprá tus juegos más baratos que en Steam Link en la descripción No sea lo ojo Dale like Y comparte Y la campanita Ya Rusia, aprieta la huevo Todo nomás Rusia ¿Por qué me manda el choque a mí? ¿Por qué me manda el choque a mí? ¿Qué rusa? ¡Soy cobarde! ¡Ya, muy huevón! Ya, si estos son otros tiempos, huevón Hace 10 años atrás ¡Tamálo, tamálo el botón! Hace 10 años atrás tuvimos hecho caso ¡Ale, tamálo, para explotar, para explotar, huevón! ¡Tamálo el botón, eh! ¡Uh, qué bonito! Ya, gente En 5 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 Y partieron, señores y señores Vamos, más flita Ya la primera está fácil La primera está fácil Para el mafla Un jugador experto ¡Uf! ¡Uf! Del Minecraft Desde hace años Eones ¡Ojo, ojo! ¡Atención con la dola! ¡Ah, me caí! ¡Uf, de la wea! Te caío Le tiraron, le tiraron algo Le tiraron algo La primera caída Le acaban de enviar Un efecto aleatorio Como podemos ver 100 vitazos Significa efecto aleatorio Lo dejaron ciego Hacemos un momento Una pausa corta Corta, corta, corta ¡Cómo! ¡Cómo! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡28 segundos! ¡Está corriendo el cronómetro! ¡Códeció un video! ¡Hueo! ¡No, es que necesito hacer una! ¡No! ¡Cómo que una! ¡Una qué, hueón! ¡Qué! ¡Me cómo te debes echar una paja ahora, hueón! ¡Cómo te debes echar una hora! ¡Ya, fue! ¡Me cómo te debes echar una hora, hueón! ¡Me echaron! ¡Me echaron! ¡Te están perjudicando, hueón! ¡Te están perjudicando, hueón! ¡No! ¡Ya, hueón! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Perece, perere! ¡Me se está echando una! ¡Qué loco por la hueá! No te la puedo creer Espera, 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 espera ¿Qué pasó, conchetum? Yo siempre he dicho que este malaya culiásco el pico, hueón ¡Nunca me escuchan! Yo siempre lo he dicho Eh, eh, pausa comercial, pausa técnica Eh, restaurant don James Vicuna Maquina 13, 48 Las mejores colaciones que puedan encontrar Hay una nueva, hay una nueva Hay una nueva colación Denme menos cinco minutos Arroz, arroz, papas fritas Más un bistec Ah, ojo El acompañamiento no puede ser papas Para galletas por las papas No, no, si es parte de la colación Es un plato nuevo Es la mitad, papas Mitarros ¿Qué lo hicieron así? Me cago, entonces me cobro más Por las papas los rodillas, hueón Bueno, no importa No, el caballer igual cobra por la cara que uno va Hay que poner el caballerillo y te cobra menos Y el caballer, hueón Para galletas extra Prepara la billetera, genio ¿Qué otro sponsor tenemos, hueón? Eh, Kulvet Apuesta responsablemente Como lo hacen los chicos del chat Encontroller73 Ponle un poco de emoción a estas apuestas deportivas Kulvet.com Síguelos en arroba Kulvet Chile ¿Qué otro tenemos? Samurai, Samurai Samurai Store Samurai Store JP El mejor hardware de la internet Y al mejor precio de Chile Envíos rápidos Dentro de la misma semana Incluso Dentro de las primeras 24 horas Si no tienen en stock Mira Y si no lo tienen Te lo piden desde el extranjero, hueón Y en menos de una semana En tu casa ¿Qué tal? Deniva, deniva, deniva Deniva.com Juegos más baratos Click en la descripción No sea lógico ¿Qué más tenemos? ¿Hay qué más? Salta Ya viste el mafe Ya te has visto a las mecánicas, papito Vamos, vamos Vamos Hueón, me viste a mí todo el rato, hueón ¿Cómo no hay que saber ahora? Vamos a verlo No, acuerdo que vi ¡Un minuto! Le pusieron una tela de araña Pero no apareció, parece A ver No hay tela de araña Dale, vamos a peste negra Elijo creer ¡Elijo creer! Está cayendo la misma troleada, eh Está cayendo la misma troleada Que el mafla, eh No acuerdo ¿Cómo era esta, hueá? ¿Qué hiciste, Edgar? Cuéntame, hueón Dame tu sabiduría De hecho, tú mismo me lo dijiste, hueón Fue el dardo El dardo, hermano El manito El dardo ¿Cómo el dardo? El dardo que te... Esa, hueá Pues esta, hueá Pues el cohete El cohete ¿Qué tiene? Esta hueá que está acá ¿Ya? ¡Ay, justo! ¡Míralo! 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 ¡No! ¡Saca esa hueá! ¡Saca esa hueá, hueón! ¡Saca esa hueá, hueón! ¡Saca esa hueá! ¡Con permiso! ¡Saca esa hueá! ¡Saca esa hueá! ¡Saca esa hueá! ¡Saca esa hueá! ¡Bueno! Se fue por el techo, hueón No, hueón No, hueón ¡No, hueón! No, hueón todo el trabajo cuántas horas de trabajo para esto ya de los eventos los aleatorios son 100 vitazos buena porque le tiene no lo ganan ahora no es justo por el techo no es que el día se veía y por el por por afuera Pero afuera el mapa, lo hubiera ganado, pongo. Lo hubiera llegado al final. Están puestos de una forma rara, los planes que ni siquiera habrían ganado. ¡Aaah! Ya no, que esta wea está… No, weón. No llegó, no llegó. Se cae, se cae. ¡Se cayó! ¡Se cayó, weón! ¡Pero cómo! ¡Un descanse, weón! ¡Te la dieron gratis, juleo! Es que esa wea nunca fue, weón. Nunca tuvo que estar. Y por eso no tenía que estar. No, el este del costo no está, pero el efecto aleatorio toma todos los efectos aleatorios que hay. ¡Me dieron, weón! ¡Otro vana, wea ridícula, weón! ¡No, checatearon todo, weón! ¡Checatearon todo, weón! ¡Y se saltó dos, weón! ¡Llego a los sapos! ¡Llego a los sapos prácticamente, weón! ¡Llego a los sapos, weón! ¡No, te increíes, weón! ¡Ahora están espameándole la wea de 100 para que le salgan! ¡La wea aleatoria! ¿Por qué le está saliendo más ahora? Bueno, a mí me salió uno, lo aproveché y el segundo lo dejé... No, al mes de negra, algo está haciendo, algo está haciendo. Está coludido con alguien del chat, weón. 100%, weón. ¡Van a compartir el bistec! ¡Ay, yo no sabía que era así, weón! ¡Van a compartir el puñito! ¡No, no, no! ¡Esto, weón! ¡Amén! ¡Diga a Cristo! ¡Amén, weón! ¡Que Dios lo tenga en su sagrado reino! ¡Ahí está la pistola! ¡Mira el mercenegue! ¡Ese weón me está acosando en el GTA hace un rato! ¡Mono, culiada, te odio! ¿Es cierto paso? ¡Ay, no! La música, no. Espérense, algo va a pasar. ¿Algo malo va a pasar? ¿Nada? Ok. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, conchetumadri! ¡Carajo! ¿Cuántas balas tendré, weón? ¿Puedo revisar? Tranquila, Francisca. Este juego es demasiado 4K. ¡Oh, el balazo! ¡Venga, weón! ¡Clóset! ¡Ay, conchetumadri, weón! ¡Es demasiado realista este juego! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué weá pasó! ¡No sé qué! ¡Pisé algo, weón! ¡Ya! ¡Me asustaste! ¡Pero cómo te voy a asustar yo! ¡Yo no hice nada! ¡Me asustaste, weón! ¿Y qué explotó, weón? ¿Qué explotó, weón? ¡Pisaste un vidrio! ¡Qué sé yo, weón! Francisca, si querís, le bajamos el volumen. ¡No, no! ¡Te veo, me asustaste! ¡Te veo, me asustaste! ¡Te veo demasiado, bolivato! ¡A mí! ¡Demasiado, demasiado! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera, porque si salto dos veces en el mismo lado! ¡Te veo, me asustaste! ¡Te veo, yo creo! Yo, yo, yo lo hice así. Poco. Poco. Dicen los cartiles, Jaime, tú eres el mejor, tú puedes. Te quiero mucho. ¡Dice, suck my balls! Ahí, 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 ahí. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Hoy se hace una versión de Hombre Lava. Eso. No. Un intento morito el toque ese. Gracias por donar. ¿Quieres leer de nuevo? Ya. Es decir, la clave está ahí, la clave está ahí. Yo no puedo decir, porque después me dicen que ando ayudando a la gente. ¡Atención con la dona! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Atención con la dona! ¡No! ¡No te juegas, güey! ¡Épico! ¡No te juegas, güey! ¡No te juegas en el momento perfecto! ¡No me voy a ir al martito con Chetuan! ¡Dos hueones usando levitación para todas las, güeyas! ¡Cómo es posible! ¡Empate! ¡Al empate, Schweiger! Vamos con triple empate y 10 minutos por delante para pasar. Esta pista lo logrará. Lo logrará, se llevará. La colación donde Don James, el mejor restaurante Picuña McKenna. ¡No me voy a pegar! Oye, me ha costado esta pista, güey. Está difícil. Muchas curvas, güey. Las curvas hay que tomarlas perfecto. Yo soy malo con las curvas. Ahí ya cagué. Muchas curvas, yo sin freno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué coqueta! ¡Ja, ja, ja, ja! Se me está volviendo un putazo. Necesito el repufo de acá, del compari que está aquí. Y bueno, soy yo. ¿Tienes tú? Necesito tu repufo, ¿me lo entregas? Déme lo tomas. Ya vámonos y nos tiramos con... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero concha tu mal! ¡Qué más mejor! ¡Me rompió toda la cola! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Nudea me ya saca una vuelta, pu! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Era ahí vos! ¡Me di vuelta, pero grifilo! ¡Ah! ¡Sal de ahí bien, güey! ¡Oh! Creo que es verdad. ¡Esa fue de... ¡Si querés, pues, de la fuega del trabajo! ¡Me fue de... 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 ¡Ah, güey! ¡No, hay que te diste vuelta, pu! ¡Me fue de... ¡Me fue de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te chocaste, pana! ¡Nada que hacerle ahí, güey! ¡A la amigo, cabrón! ¿Y el Edgar no está adelante? ¡No, güey! ¡No, este es terrible atrás, güey! ¡No se lo haya agatado! ¡Ya, pero ahí hay una vuelta! ¡Oye, igual están todos juntitos! ¡Si pido el rebufo es el del frente! ¡Pueda ver, feo! ¡Esta ya la mierda! ¡Poja yo mi chaucha! ¡Ya, perdón! ¡Vos a caer callado! ¡Vos a concentrar! ¡Concéntrate, me pillai, me pillai! Todos sabemos que el Nico tiene una trayectoria ¡Oh, conchetumá! ¡Hay pedazos de auto aquí este, el Dog! ¡Estoy seguro! ¡Sí, me ha sacado una vuelta! Necesito tu repujo, Dog. ¡Permiso! ¡Dog, no se lo ha dicho, calo! ¡Pero sapo, conchetumadre! ¡Enfermo reculeado! ¡No, qué te pasa! ¡Mira el pantardo, culiado! ¡Mercenario, joder! ¡Mercenario, joder! ¡No puede ser! ¡Mercenario, culiado! ¡Mercenario, culiado! ¡Canchetumare! ¡Mercenario, culiado, culiado! ¡Eso es mi hijo, wey! ¡Mercenario, culiado, wey! ¡Mercenario, culiado, wey! ¿Quién me choquea acá, huevo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, Dios mío. Ok, volví a chocar. ¡Ah, qué lata! ¡Ah, el AIBO! ¡Por eso estáis quimiendo! ¡El AIBO, huevo! Me estáis hueiando que por la hueá que hizo el top ganaste, huevón. Me estáis hueiando que por la hueá que hizo tu cabro, chicos, arnosos reguleados ganaste, huevón. ¿No te crees? Mercenario con chocada. ¿Precimos que dijiste que chocada? Monoculi. ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué pasó, huevón? Oh, huevón, como lo tiene maestrado, huevón. Impresionante, huevón, se me tiró para darme vuelta, huevón. ¿Pero qué no di los nombres puestos, huevón? No sé. Dos culeados, huevón. Sí, es el que pasa. Pero después yo ya te tocó, huevón, es que cuando nos quedamos enganchados con la rueda. Sí, sí, y de ahí como que iba a salir con el turbo y mi auto dio un trompo, huevón. Ya ahí perdí caleta de velocidad. Por algún motivo dio un trompo así. Era por la rueda y yo creo que las tenía gastadas. Concha escúbal, va, no me gusta. Cállate, va, callo, concha de tu madre, huevón. Huevón bastardo, huevón. Ahí tienen quien les cago a la chaucha gente, eh. Ahí ya te vais. Mira, mira, mira. No me tires nada, por favor. No, si le vas a hacer las... Vuela, cachorro. ¡Sin flotar, concha de su madre! ¡Sin flotar, hijos de la maralla! ¡Sin flotar! ¡Sin flotar! ¡Sin flotar es pa' los gae! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, huevón de marigona. ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Atención con la dona! Se sale o no, está bueno, se sale. Es que estás en aventuras, no te va a dejar. Quita el bloque. Yo no estoy en una aventura, huevón. Te vamos a jugar con WarLega, así que... Tranquilo, no viene nada, no viene nada. ¡Mira! 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 ¡Sin talentoso! ¡Sin levitar, hijo de la bella! ¡Sin levitar, chuta de su madre! ¡Ada, lo empujan para atrás! Cómo va aquí? Esta... Me la juego, 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 me la juego. pero que vio como lo hacían todo sin levitar hijos de puta sin levitar conchetumare que? 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 que paso? que paso? que paso? que paso? que ser se te quedo pegado cuantas levitaciones necesitan para pasar? yo ni una tuve vida a buscar el papel ingenio atención con la tono nooo que profesional pero no le tiraron nada no te han tirado ni una wea culiao pero hasta el final se acabo todo que hijo de madre que hijo de madre culiao que hijo culiao a ver lo que fue este huele para Goldock fijo ahora me pudiera mirar se va a apagar? por ultima si va a apagar ah habilitado chat lento ahi esta la wea no yo no habilitado chat lento no ahi esta la wea atención con la tono yo no habilitado nada que pasa? a ver que pasa? es un catapult la gente antigua no los podia estresar weon se les baja se les baja la defensa se les baja la defensa se les baja la azúcar y se descompensan y tengo que partir a que lo hidraten en la en la clínica por el ano y mas encima no se pueden deshidratar porque tienen problemas tienen problemas estresar los riñones entonces hay que cuidarlos no pueden estar descompensados es como gato diabético weon es como gato malato no hay gato malato no hay gato malato no hay gato malato no hay gato malato se creen que estan muertos estate cabros digamos asi ando era harto si ha pasado el tiempo el otro dia yo estaba sacando cuenta y me p*** como ha pasado el tiempo con chitumare weon y sabe que? me deprimo weon es viejo weon te vamos a acostar buenas noches weon gracias weon que eres este weon el bestia negra? ya lo tenemos chato ahi quiere puro jugar es viejo weon yo estoy haciendo mi parkour de parana yo estoy a mi casa weon estoy viejo donde estas weon estas haciendo eres tu? o es un weon que se viste igual a ti? no no soy yo es igual a ti este culiao yo estoy calzoncillo mi culera ah entonces no eres tu me estas siguiendo en la calzoncilla barbara que pasa si el dia mañana me muero weon esos weon estan carreteando no tengo idea ya no si me muero usted va a dejar algo ya? ya un gato chucho que mucho un poco buce un poco buce gracias mami un poco buce y a quien mas te puedo dejar? te voy a dejar el escritorio weon buen escritorio te lo merecí weon te lo merecí te lo merecí el computador no? yo se queda en mi familia oh perdón también en mi familia wow le estas dando idea weon de no desaparecer muertos culiao? se va a quedar con todos tus computadores con los dos no con uno no que todo el resto es pieza esta hay tanta idea weon y todo el resto es pieza mira la suya tambien mira escuchame el aire acondicionado tambien te lo va a sacar de la casa si me llegara a morir hoy dia en la noche cosa que no ocurro no creo que pase pero si me llegara a morir sai que? quiero que me haga una pura cosa el amor no como no? podis terminarme la partida de Harry Potter? jaja al 100% nooooo salta pol mono culiao jboarding hard con mi partida con la mona que tengo y por favor tuse rebelio nato 10 minutes porque ella merece yajer final turn gooo conchito permetio lo peor es que este hacker culiao no me dio ni un peso weon se dio a puro cuascos hubiera sido un hacker que me da plata o por ultimo si me llego a morir antes de completar el otro computador la 40-80 que se la tienen al gachipun al mejor de 20 el bestia vs el eca es que ganes el eca maravilloso pues yo puedo hacer un SLI pues que el bestia tira a los cobos aquel te la voy a ganar y te voy a ganar pochito que por que tu eres pario jajajajajaj añadir minko si me muero y por que te voy a morir pregunta no se, porque si aparece el dog si el dog te mata no mas me bajo la depresion o mas que igual gris que haga deja el computador al dog no mas ya me bajo la depresion Dejale todo al doc, todo al doc, mañana amanece un muerto mal, me siento mal. La tenés mal a mí a mí, lo amenacé. Después me reí de una minoría. Cosa que ya lo he dicho varias veces, pero fue fuerte. Estoy volviendo colipado. ¿Tienes culpa colipada? Estoy revintiéndose. Estoy revintiéndose. Estoy más viejo. Estoy teniendo una conciencia DJ. ¿Y lo que pasa? ¿En algún momento alguien va a escuchar estas estupideces? No, 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 no. Imagínate el día de mañana tus nietos escuchándote las barbaridades. Imagínate el día de mañana. Estás trabajando y un compañero trabaja. Y le muestras tus videos a tu jefe. Terrible. Terrible. Vamos a matar. El suicidio no es la opción. Justo le iba a decir que el suicidio no era la opción. Lo último que escucho fue el suicidio. El suicidio no es la opción. Es que este quiere ser famoso como el trapero. Ahora estar ganando cualquier plata. Ahora todos están escuchando los temas y nadie lo conocía. En serio, yo ni lo conocía tampoco. Vaya, ahora mismo va a aparecer el Dr. Dog que está a su navidad para uno. Con los patos. Hermano, me fundaron. Viste, yo sabía. Hermano, me fundaron. Me fundaron. Cabro, weón. Bienvenido a la fama de nuevo, weón. Tan chiquido. ¿Cómo te fundaron tan rápido? La funda más rápida del oeste. Ya no le he pegado ni una amiga. Eso creo. No he tratado mal a nadie. Eso creo. No he intentado acusar a nadie. Eso creo. Ay, el Dr. weón. El Dr. te puede joder. Ay, que eso es broma, Edgar. No sé si es broma, pero... El Dr. nos encuentra como broma, weón. El Dr. es parte de la familia, weón. No pasa nada. No, ese fue el Nico. El Nico intentó hacer tomar al pobre Dr. Pobre Dr. Mango Sour, po, weón. Se ríe como, weón. Yo no quería colar, po, weón. Yo no quería colar, po, weón. Yo no quería colar, po, weón. Yo me seguía con un trago. Ay, yo. Si vaya a tomar, toma mango Sour alguna vez. Ríe, porque... Toma, mango. Ríe. Pobre Dr. Me apoyar el traje. Retroar, po, weón. Qué conche de tu madre está pasando acá. Es closed. Ah, ya, pero tenemos linterna, así que podemos ir al subterráneo. Siento que mi personaje está tiritando, weón. Eres tú. No soy yo. Eres tú. Soy valiente. Yo soy un valiente, weón. Ahí puedo correr. No. ÃE. Cucha tu madre, weón. ¡Quedate ahí! Uy... Te cagaste. trae el desodorante ya espérate no trae el desodorante pero si que esta idiotisimo no traelo al toque oh weon esperense weon una pausa weon pausa comercial esperen weon oh weon se cago pero como eso echa 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 oh aqui te quito jajaja conchetumare me asustai weon tu de la gratuita esa si no es mejor ni dispararle weon ya ya volvimos volvimos todo bien no ha pasado nada aqui señores no ha pasado nada aqui señores no ha pasado nada aqui conchetumare jajaja pero por aqui hay alguien hay que estar atento puta la wea sigue hablando del peo en el chat wea siguen hablando del peo yo lo sigo yo todavia lo estoy oliendo weon como chucha y porque no puedo subir what the fuck bitch oye si todavia esta de onda la verdad si pero esto es amor po weon aguantar hasta que duela no no ah me pase era para aca gente esta muy fuerte el juego en comparacion a nuestras voces no no dejalo dejalo no pero es que es para preguntarle porque si no tengo que bajarle para que se escuche bien esta bien nos entendemos nosotros a eso me refiero no importa que este fuerte pero que nos entendamos esta bien ya asi suena el bestia negra cuando caga weon bestia negra en el baño esto literal esto es bestia negra en el baño ay ay pero ayú dale po no 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 ¿Me estás guayando? ¡Le tiré todo el cargador en la cara! ¡Les pegué todos! ¡Les pegué todos! ¡Ah! ¡Hay checkpoint! ¡Me culió! ¡Me culió! ¡Le tiré todo el cargador al pecho! ¿Qué hacemos? Vamos a correr para el otro lado ¡Ahora ya no está! ¿Cómo le iba a pegar en la cabeza, weón? Si tenía la cabeza metida en el techo ¿Ahora hay que hacer algo acá? ¿Que esté iluminado? ¿A la rodilla? Oh, igual puede ser Vamos a intentar Vamos a intentar pegarle a diferentes partes del cuerpo ¿Cuál es la más efectiva? Para que nos deje de perseguir la rodilla Me hace sentido ¿Ya no está? A mí me pasa ¡Ah! ¡I me acompañaba de la cabeza! Sonidos culeados Los sonidos de mierda Literal, literal Pusieron una grabadora en el baño Mientras de esta negra se pegaba un cagón ¿Así suena, weón? Ya Yo creo que hay que correr nomás de los weones El tema es que no sé que tengo que buscar Aquí adentro, weón Voy a intentar pegarle la mayor cantidad de headshot posible ¿Ya? A ver qué onda Está por aquí el culé Hola, papito Ya, sí, eran full a la cabeza Me queda uno más A la primera Weón Facilito, concheto Mira Sin la mitad del cráneo los dejé Un diablo Ya, bueno Ahora vamos a tener que recogerlo Ah, ahí está la otra puerta A la primera, weón A la primera A la primera Está raro el recoil del agua Entonces se da la chucha el arma Hay que apuntarles despacito Ahora, ¿cuántas balas tendremos? Esa es la pregunta ¿Hay algo aquí atrás o no? No Ya nos vamos, conchetumare Supongo ¿Qué es para acá? ¿Tú estás perreando? ¿Qué estás haciendo? Está bailando ¡Déjame! ¡Déjame! Ay, al final, Julio ¿Qué voy a hacer esto, conchetumare? ¡Tigo, tigo, 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 tigo ¡Oh, qué culiao, weón! Un aplauso para los desarrolladores De weón Se la rifaron, culiao ¡Épico! Nada más que eso Te ganaste el medio peo pa' eso Oye, weón Valió la pena el peo Para llegar al final Lo logramos, weón ¡Oh, conchetumare! ¿Tú entiendes otro final? En una vez se sale bailando otra cosa Así ¡Oh, qué bien, épico! ¡Épico, culiao! Hermano, ojalá pueda pasar por acá Chil, chilo, amigo Amigo, 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 amigo ¡Muevase, muevase! ¡Otra vez esta mierda! ¡Me están haciendo el sexo rico, weón! ¡Qué buen sexo rico! Necesito que alguien me choque, weón Estoy tapando toda la pasada, weón Pero no puedo salir Te juro aquí en el puerto, weón Aquí les vamos a pegar pa' que... ¡Están viendo en el revés, weón! ¡A ver! ¡Oh, conchetumare, weón! ¡Ay, weón! ¡Ay, ya, 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 pero chill, chill, chill! ¡De espalda, de espalda, no importa, de espalda, vamos! ¡De revés, no importa, weón! ¡Vos pasé como cuatro puestos ahí nomás! ¡Se le va a buscar por la derecha, no por la izquierda, weón! ¡Respetemos las normas del tránsito, los conchetumare! ¡Es de malaya, cuero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya explotó! ¡No, no! ¡No, pero si estaba saliendo! ¡Uy, cuidado con malaya, weón! ¡Era en voz, weón! ¡Uy, tuviste una cosa de la perra, weón! ¡Lo vi todo, weón! ¡Me contó más que la chiquito, weón! ¡Ah! ¡Me di vuelta! ¡No! ¡Uy, aprechamos! ¡Uy, aprechamos! ¡Uy, aprechamos! ¡Uy, aprechamos! ¡Ese, weón, venía con toda la mala intención, bastardo culiado! ¡Le vi las intenciones, weón! ¡Devuélvete! ¡Eso! ¡Bien, weón! ¡Bien, weón! ¡Se deja pararme! ¡Esto, los conchetumare! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué chocan así, weón? ¡No sé si enfermo el Zop! ¡Eso es tonto, weón! ¡Jajajaja! ¡El Zop lo hizo! ¡Tien de eficiencia! ¡Qué duele falta, weón! ¡Voy por la derecha! ¡No, pero amigo! ¡El Vuelven, weón! ¡Eso es tonto! ¡Eso es tonto, weón! ¡No, fútate, malo! ¡Eso, los golpes! ¡Cai es tonto, guapo! ¡Eso es tonto, guapo! ¡Eso es tonto, guapo! ¡Eso es tonto! ¡Eso es tonto, guapo! y de ahi pololeamos de nuevo al sitio al otro al rato despues al rato después se pololearon fuera de cama si si porque nos dimos cuenta que el nico nunca le vio que lo vio a la posición ooo ni como de osea que estan viviendo un pecado y mas encima de los soldados en pecado en pescados y quien se dio cuenta yo jaja 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 no esta bien si nosotros teniamos una fecha aniversario que habiamos acordado porque ninguno de los dos se acordaba cuando fue no te vas a decir que es perversa ni esta riendo sola porque? no quiero saber habian dos fechas y despues hubo otra y despues terminamos asi que volvimos asi que hay otra despues de esa pero ya no se cual es fue culpa de ustedes que me hicieron pedirle pololeo aqui ahora yo me voy a olvidar de la fecha otra vez pa va a ser peor porque tengo mas fechas del que acordarme y cuando le pediste explorar a coni si cuando? 22D na esta bien que no diga pero 22 eh? 20 a tu te acuerdas? si 22D jaja jaja 22D jaja 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 es que asi es mas facil todos nos acordabamos de la misma fecha es mas facil jaja ya les prometo que va a ser el 22D jaja 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 lo celebramos todos juntos 22D viste son los 8 hay en pato va a ser lindo va a ser lindo no, tu tambien 22D ya porque somos 10 jaja jaja es mas inteira que yo los combo no es 22D viste? asi somos todos felices asi es facil asi es facil jaja 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 por que? toma el sky culiao jaja jaja que paje que tengas que ir a la oficina culiao a pagarla wea poner lacares weo ya quedan poca weon yo no se que va a hacer con esa plata weon extra que podria hacer weon? guardarla? con 150 lucas mas weon invertirla que podria comprarme con eso weon? comprar estupideces cierto? que podria comprarme estupido weon? otra pantalla 5 5 no el banco de mierda no no me deja pagar la wea en linea ya no la deja pagar en linea si efectivamente me pagaron de vocal de mesa 30 y 31 si porque el dia el bono el bono de ser novato no no entendí entonces el papel culiao que yo saque foto yo porque fue tan poco cuando estaban diciendo que era mas? yo pensé que era mas valio la pena 30 lucas al dia? no, para nada para nada jaime para nada ¿volverias a hacerlo? no voluntariamente ni cagando mi rey pero aquí tengo la wea dice a quien ejerza las funciones de vocal de mesa se le pagara un bono equivalente a 2 tercios de una uef este bono es cancelado por tesoro es que esa es la wea yo pensaba que era de 2 a 3 uefs lis y ahi era la plata pero Infrastional pero weon peros hay una fraccion PO BOER ajajajaj ¿ya le dije que 그�ina era esta plata? no 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 si lo sabe pero a una si me dieron el bono por sed terminar ¿cuanto fue el bono? lucky el bono de backtalkie el bono es $0—22 un bono piola no era 0 o 22 uef el bono es que entre el 2 y el 3 que le está diciendo es un slash y yo por eso pensé eran 2 a 3 uef pero era 2 tercios pero puta directriz de luca la pagaban de ganar bien esta loquita nada no tengo nada eso lo cotidiano completito ahora me estoy comiendo completo gasté 20 euros para comprarme la guapa ahí se compensa un día o dos días 11 y mañana y desayuno como que me chocan estupido yo estoy comprando un churrasquito que rico que rico que rico me cobran como si de luca que son super delgaitos que rico que loco los corta delgaitos que es para churrasco que es de carne como esta yendo la carne ya un barabura para bajar la plata creo que va a morir pueden hacer un asado cuando de bueno aparte de la completa y el baile y el concierto de música bueno agregó una salsa buena ya va me gustaría hacer algo un juego un saludo así